En el municipio de Puerto Huiches, mediante la realización de tares, órdenes de allanamiento, da como resultado la captura de cuatro personas, la incautación de tarecientas dosis de marihuana y la incautación de un arma de fuego tipo escopeta. Actividades coordinadas con nuestro ejército nacional, importantes resultados en este municipio del departamento del Magdalena Medio. Estos capturados fueron dejados a disposición de autoridad competente por los delitos de porte y tráfico de armas de fuego y el delito de porte y tráfico de estupefacientes.